Saludamos al diputado Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León. Buenos días, diputado. Buenos días, con el gusto de saludarte y compartir este espacio con tu auditorio. Pues las dos preguntas elementales, esta mañana el Congreso de Nuevo León le va a conceder la licencia al gobernador Samuel García y en caso de concedérsela, ¿el cargo quedaría ocupado por el secretario de gobierno? Mira, son, en cuanto a la licencia, son dos escenarios. Hay que generar o hay que ver una discusión por parte de los legisladores en cuanto si se otorga o no. No hay una postura porque incluso, pues pensamos que es un proceso que no se iba a dar toda vez que el gobernador se comprometió desde campaña, una vez electo y ya como gobernador a estar los seis años y no cometer el mismo error que cometieron gobernadores anteriores que renunciaron a su cargo, que abandonaron la situación del Estado por buscar una candidatura. Yo no me pudiera adelantar para ver cuál es la decisión que tome el Congreso en pleno. Lo que sí te puedo decir es que hay dos escenarios muy claros. Si sí se da esta licencia, es el poder legislativo, es el propio Congreso el que nombra o el que designará al gobernador sustituto. En una estrategia cuestionable, en el documento que se presenta, se incluye un párrafo en donde se da el supuesto de la licencia menor a 30 días, en donde automáticamente queda como encargado del despacho, el secretario general de gobierno. Pero como él en el mismo escrito deja muy claro que su interés es participar en el proceso electoral federal para presidente de la República, pues se cumple en su puesto de los seis meses y será el Congreso quien tome la decisión. Pero hemos visto en estos días también que el gobernador del Estado ha presentado juicios electorales para tratar de que otros organismos que no sean el Congreso del Estado intervengan en este tema. Tanto que incluso el juicio que presentó en la Sala Superior del Poder Electoral Federal pues fue desechado porque se encontraron documentos que no existían en el Congreso. El gobernador no pudo probar que él había pedido licencia, como lo decía en su juicio, no pudo probar que había un dictamen, como lo decía en su juicio, y ante las evidentes mentiras y falta de documentos, la Sala Superior desechó ese juicio. Entonces, pues nos encontramos con un caso triste para Nuevo León, porque nuevamente un gobernador se va, pero además con un interés obsesivo de por cualquier mecanismo dejar fuera el Congreso del Estado en esta decisión. ¿Cuándo, a ver, vamos por partes, cuándo revisaría el Congreso de Nuevo León esta solicitud de licencia que ha pedido Samuel García para dejar el cargo? ¿Cuándo lo van a hacer? El día de ayer nosotros recibimos la carta y la turnamos con carácter de urgente a la comisión responsable de este proceso. Por lo tanto, la comisión puede convocar en cualquier momento para resolverlo. De ahí, una vez que se discute en la comisión, se enviará al pleno y será el pleno el que tendrá que tomar esta decisión. En caso de que el pleno no, en caso de que el pleno votara por no concederle la licencia al gobernador, ¿qué ocurriría? Mira, por un lado creo que el gobernador buscará un mecanismo jurídico para pasar esta negativa, como lo hizo ya con un juicio electoral, pero con documentos falsos. Y por otro lado, pues existe algo que nosotros hemos dicho y lo hemos invitado. Está la posibilidad de que renuncie al cargo de gobernador y eso permitiría que la ciudadanía sea quien nombre al gobernador para cumplir este periodo y no el Congreso. ¿Se está en término? ¿Se está en término? Sí. ¿Sí? ¿Ya cumplió los dos años el gobernador en el cargo? En este caso no, porque la renuncia se da antes de los tres años, hay una nueva elección. Si el gobernador renuncia después, sí el Congreso nombra al interino. Pero en este caso se daría una nueva elección para nombrar al gobernador. Y en caso de que sí le concedieran la licencia, sería el Congreso el que determinaría quién se queda como gobernador interino de Nuevo León, por lo que nos está diciendo, diputado. Así es, eso es lo que marca la constitución reformada del Estado de Nuevo León, la que faculta al Congreso a tomar esa decisión como un poder de contrapeso, como un poder diferente al Ejecutivo, que es el que toma la decisión de solicitar esta licencia y que aunque se ha buscado, hemos visto que hay intentos de callar al Poder Legislativo, de que no pueda hacer su chamba, no va a ser así. Vamos a hacerlo apegado a la ley y que se pueda nombrar a un gobernador en el caso que el Congreso tome la decisión de citar esta licencia. Bueno, pues le agradecemos mucho. Entonces, con carácter de urgente, van a revisar esta solicitud de licencia que ha pedido el gobernador Samuel García. En caso de que no la concediera el Congreso, pues seguramente va a venir un pleito legal para buscar el gobernador por lo que nos está diciendo. En caso de que sí la aceptaran, es el Congreso el que determinará quién se queda como gobernador interino. Y nos está diciendo ya usted que existe también la posibilidad de que en vez de que solicite una licencia el gobernador Samuel García, abandone el cargo, renuncie el cargo, con lo cual Nuevo León iría a una nueva elección de gobernador. ¿Es correcto? Es correcto y creo que es una posibilidad que el propio Ejecutivo tiene que analizar. Y me gustaría solo comentarte, Ciro, que en Nuevo León estamos viviendo una persecución política inédita. En Nuevo León el Estado, en el último año, ha estado persiguiendo a través de su aparato gubernamental secretario, secretario de salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Medio Ambiente, propia Protección Civil del Estado, ha estado persiguiendo a los legisladores y su familia, cerrando negocios, cerrando oficinas, haciendo auditorías fiscales que nunca se habían hecho solo porque se vota o porque se opina diferente en el Congreso. Hemos llegado incluso al absurdo que casas de legisladores y de familia de legisladores los han dejado sin agua solo por opinar diferente. Ese es un tema que tiene que parar también con esta discusión. No es posible que Nuevo León esté viviendo una persecución política inédita para tratar de callar al Congreso del Estado. Muchas gracias, diputado. Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León. Muchas gracias. Buen día. Buen día. 8.35. Volvemos.